¿Qué tal estimados amigos? En el día de hoy vamos a aprender cómo podemos transmitir en vivo en nuestra radio online. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a las configuraciones de audio. Eso lo podemos encontrar en la parte inferior de nuestro dispositivo, nuestro laptop o PC de escritorio. Y aquí vamos a ir donde dice configuraciones de sonido. Luego nos dirigimos al panel de control de sonido y aquí algo muy importante que debemos tomar en cuenta es las altavoces. Que es donde se va a reproducir la música que va a estar sonando en nuestra radio. Y también lo siguiente donde dice grabar pues va a estar el micrófono que nosotros tenemos conectado el cual nos permite hacer la locución. Entonces aquí estamos viendo el micrófono que tenemos conectado. Podemos ver los niveles de audio, lo cual quiere decir que está funcionando. También le podemos dar aquí en niveles y lo subimos en este caso al 100%. De esa manera ya lo hemos probado previamente que funciona bien. Entonces teniendo el micrófono y teniendo las altavoces vamos a darle en aceptar. Cerramos esto por acá. Eso es lo primero que ustedes deben configurar para que no tengan inconvenientes al momento de transmitir. Ahora hay algunos programas con los cuales nosotros podemos reproducir la música. Entre ellos el que nosotros recomendamos es el Zara Radio. Pero otras personas prefieren el Autodj y está bien. También lo pueden usar. Entonces aquí vamos a abrir el Zara Radio. Se abre de esta manera. Nosotros lo recomendamos porque tiene algunas funcionalidades específicas para lo que es la radio online. Aquí vamos a poner la música que nosotros tengamos ya previamente en nuestro equipo. Simplemente la arrastramos y la soltamos en el programa. Y esperamos hasta que se complete. Todo va a tardar unos minutos dependiendo la cantidad de música que ustedes tengan. Entonces ya aquí la tenemos. Le damos en Random que quiere decir que se va a reproducir aleatoriamente. En otro video también les enseño como ustedes pueden configurar todo lo que es el programa Zara Radio. Y algo muy importante luego que ustedes ya tengan aquí las músicas. Tengan configurado la hora, la temperatura y todo lo que ustedes deseen agregar acá. Entonces podemos ir y guardar estos cambios. Podemos ponerle programación y radio online. Y le ponemos el nombre del programa Zara Radio. Esto lo guardamos en este caso en documentos. Aquí le damos en guardar y listo amigos. Ya aparece acá programación y radio online. Entonces la siguiente vez que abramos el programa ya no tendremos que poner nuevamente la música. Porque ya la tenemos ahí. Y todos los ajustes se van a guardar. Entonces dando de doble clic podemos reproducir la música. Esta es la música que está sonando actualmente. Y esta sería la siguiente canción. Ahí tenemos la música. Y lo siguiente que vamos a hacer es instalar el encoder. O sea el programa que vamos a utilizar para enlazar la transmisión en vivo. En este caso nosotros utilizamos el bug. Este programa les voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes lo instalen. Entonces acá lo descarguen en un archivo comprimido. Y vamos a darle en extraer. Ya lo tenemos. Vamos a darle ejecutar como administrador. Le damos siguiente. Siguiente. Aquí vamos a elegir donde se va a instalar el programa. En este caso lo vamos a dejar así como está por defecto. Y le damos en siguiente. Le damos en instalar. Y aquí le damos en finalizar. Como ya tenemos configurado lo que es el audio. Automáticamente nos detecta acá la música. Pueden apreciar los niveles de audio automáticamente. Entonces vamos a ir a configuraciones. En el botón. Y vamos a darle en agregar. Entonces aquí vamos a poner el nombre de nuestra radio. O el nombre del locutor puede ser. Yo le voy a poner mi radio online. Entonces le ponemos ahí. Y lo siguiente que debemos tener en cuenta. Es si es Showcast o ICCast. Como podemos nosotros saberlo. Entonces vamos a ir a nuestra radio online. Vamos a ir al CentovaCast. En nuestro caso nosotros le enviamos todos los datos al cliente. Para que pueda ingresar. De igual manera si ustedes tienen un servicio de streaming. Pues la empresa les va a enviar estos datos. Pero en el caso que ustedes no los tengan. Entonces vamos a ir acá donde dice enlaces rápidos. Y acá bajamos un poco. Y podemos ver los datos que dicen Showcast y Ccast. Entonces vamos a fijarnos en los que dicen Showcast. Y aquí tendremos el IP y el puerto. Para poder transmitir. Y también lo que necesitamos es la contraseña. Aquí básicamente en el CentovaCast no necesitamos mover nada. Solamente en el caso que se haya detenido la transmisión. Por alguna equivocación o por alguna cosa. Simplemente vamos a detener al servidor. O iniciar el servidor en su caso. Pero no necesitamos tocar esta parte. Simplemente necesitamos los datos. Y en nuestro caso pues le enviamos los datos directamente al cliente. Para que no tenga que ingresar al CentovaCast. Ponemos acá la dirección IP. Luego ponemos el puerto. Y acá vamos a poner la contraseña de transmisión. Esta no es la contraseña del Centova. Una cosa es la contraseña para ingresar al Centova. Que es la que ponemos acá para ingresar al Centova. Y otra cosa muy diferente. Es la contraseña que usamos para nosotros transmitir. Vamos a darle en agregar. Ya tenemos ahí los datos para transmitir. Y lo siguiente que vamos a ir es en la pestaña de audio. Acá lo podemos dejar como predeterminado. Y esto puede cambiarse con el dispositivo que nosotros tengamos. Por eso les decía que antes de realizar la transmisión. O incluso la instalación de los programas. Necesitamos poner acá lo que son las altavoces. Y el micrófono. Acá independientemente podemos seleccionar. Digamos si solamente quisiéramos el micrófono. O si solamente quisiéramos la música. Pero como la idea es que podamos hacer la locución. Y también poner la música. Entonces lo vamos a dejar como predeterminado. En canal vamos a dejarle estéreo. Aquí vamos a poner izquierdo y derecho. Y acá muy importante que esté en 44100. Vamos a dejarlo así. Aquí muy importante que sea en MP3. Y en 128. Y la siguiente casilla de transmisión. Vamos a poner el Current Zone. ¿Qué significa esto? Que es el archivo que nos da la información. De la música que está sonando en el Saga Radio. Para que se pueda visualizar en las aplicaciones. Y diferentes dispositivos donde estamos sintonizando la radio. Entonces vamos a ir acá. En esa carpetita. Nos ubicamos en Disco Local C. Buscamos Usuarios. Y acá vamos a seleccionar nuestro usuario. Y ya podemos apreciar el archivo Current Zone. Le damos en Abrir. Y listo amigos. Ya tenemos activado acá el archivo. Y con eso vamos a compartir también los datos. Que aparecen acá en el Saga Radio. Y más abajo. Al marcar esta casilla. Cuando ustedes abren el programa Book. Automáticamente va a iniciar la transmisión en vivo. Pero si usted lo dejan desactivado. Cuando usted abra el programa. Solamente se va a abrir de esta manera. Y para transmitir debemos darle acá. Donde dice Conectar al Servidor. Para desconectarlo. Vamos a darle en este otro botón. Que dice Desconectar del Servidor. Entonces vamos a dejarlo así como está. En Grabar no cambiamos nada. No les aconsejo que utilicen esta opción de Grabar. Simplemente lo dejamos así. Tal cual como está. Y acá lo que podemos cambiar es el color. De este fondo que tenemos acá. Podemos poner un azul. Un azul verde, amarillo. Esos ya lo seleccionan a su gusto. Entonces una vez lo cambiamos. Le damos en OK. Y ya tendremos básicamente todos los datos. Para poder transmitir. Lo siguiente es información de transmisión. Esto también es importante que lo pongan. Aquí le ponen una descripción. Ya podemos poner también la URL de la página web. De la radio. Aquí poner el género. Y estos demás campos que aparecen acá. Que no son tan relevantes. Pero podríamos agregarlo. Para que aparezca en la transmisión. Una vez que ya tengamos todos estos datos. Tenemos tres opciones. Una que es Importar. Archivos que ya tengamos guardados. Otra que es en Guardar. Que es fundamental. Para que cada vez que abramos el programa. Tengamos ya ahí los cambios. Y la opción de Exportar. Entonces aquí yo les recomiendo. Que puedan exportar las configuraciones. Entonces yo le voy a poner acá. Configuraciones. Ponenle el nombre de su radio. Radio Online. Y acá le pongo el nombre del programa. En este caso lo voy a guardar en Documento. Le voy a guardar. Y listo amigo. Una vez que yo quiera importar esto. En otro dispositivo. En otra computadora. Entonces lo podría importar nuevamente. O en el caso que haya formateado. Podría importar los archivos. Y no tengo que hacer manualmente. Cada vez. Este proceso. Entonces aquí ya estamos listos. Para transmitir. Simplemente le damos en este botoncito. De conectar con el servidor. Y aquí ya aparece. La transmisión en vivo. Aquí está contando. Tiempo de transmisión. Y aparece acá. El conteo. Entonces vamos a darle. En detener. Porque solamente. Estamos haciendo una prueba. Nomás para este video tutorial. Entonces ya lo detenemos. Y aquí aparece. En activo. Como les digo. Si todos los datos están bien. No debe generar ningún inconveniente. Al conectarse. Entonces una vez que nosotros iniciamos. Nos conectamos con el servidor. Aquí tenemos el auto DJ. Que está sonando 24-7. Por ejemplo aquí tenemos la música. Que está sonando. La radio aquí no se detiene. Tenemos 30 gigas de capacidad. En el cual nosotros podemos subir. Al auto DJ. Todas las canciones. Y ellas van a sonar automáticamente. Como nosotros lo tengamos configurado. Entonces que va a pasar. Una vez que nosotros iniciamos. La transmisión en vivo. El auto DJ. Se detiene automáticamente. Y entra la transmisión en vivo. En el momento. Que desconectamos la transmisión en vivo. Entra automáticamente. El auto DJ. Y así de esa manera. La radio nunca se apaga. Usted puede apagar. Su equipo. Su dispositivo. Pero la radio sigue activa. Sigue sonando. Las 24 horas. Entonces. Esa es la ventaja. Cuando tenemos contratado. Un servicio de streaming. El cual incluye. También. El auto DJ. Para que la radio no se apague. Sino que esté funcionando. Las 24 horas del día. Entonces. De esa manera. Estimados amigos. Podemos transmitir. Como les digo. Si ustedes no tienen. Los datos. Para iniciar la transmisión. Pues los van a encontrar. En esta parte. Que dice. Showcast. O si es. ICCast. Igualmente. Pues ustedes van a encontrar. Ahí los datos. Para iniciar la transmisión. Si tienes alguna duda. Si tienes alguna pregunta. Puedes dejarla. Abajo de este video. Y nos vemos. En una próxima ocasión. Hasta pronto. Y éxitos. En tu transmisión. En vivo.